Hoy apretamos el puño y nos marchamos en vano Desde un país tan lejano en donde los hombres ya nunca volvieron Por ser exiliados por una carga penal Hoy otros tiempos llegaron, ahora flamean banderas Se dice que nadie se entere de todos los hechos Que a través del tiempo han dejado huella Por marginación nacional Síganme por estas tierras Unamos un camino de compás Quédate conmigo nena Atravesando un cañaveral En donde yo siempre te siga Hermano pido igualdad Pasado, presente, dos caras No hay diferencia entre el tiempo Todo está igual como antes En donde el mendigo te sigue ignorante Y el rico se llena en bolsillos con guantes Por una carga penal Por una carga penal Síganme por estas tierras Unamos un camino de compás Quédate conmigo nena Atravesando un cañaveral En donde yo siempre te siga Hermano pido igualdad Hermano pido Te pido igualdad Se va Y adiós No,医ó